Las autoridades policiales presentaron al sujeto Santos Valentín Díaz Betancourt, de 33 años de edad, acusado por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja Reina Elizabeth Torres Altamirano, de 35 años, en Chinandega. Según el informe oficial, el sujeto fue capturado este pasado martes 20 de diciembre en la Comunidad Llano Grande del Departamento de Masaya. Ahora será remitido a las autoridades competentes para el debido proceso judicial. La noche del domingo pasado, 18 de diciembre, la policía fue informado sobre un hecho de violencia que acabó con la vida de una ciudadana. Las autoridades llegaron a la conclusión que el crimen se originó tras una discusión entre la víctima y su victimario. De acuerdo a la narración policial, Díaz Betancourt llegó a la casa de su ex cónyuge Torres Altamirano y, motivado por discordias entre pareja, discutió con ella y luego la agredió con un cuchillo, provocándole la muerte. Tras cometer el femicidio, el delincuente huyó del lugar. El cuerpo de la mujer fue examinado por un médico forense de la ciudad de Chinandega, quien dictaminó como causa de muerte shock hipovolémico a consecuencia de las heridas que recibió con el arma cortopunzante. Las investigaciones de criminalista arrojan culpabilidad para Díaz Betancourt, tras peritajes químicos y biológicos, al coincidir el tipo de sangre de la víctima con las manchas semáticas encontradas en el cuchillo ocupado en la escena del crimen. Asimismo, las autoridades judiciales presentaron al sujeto Wilmer Valenzuela Zavala, de 41 años de edad, quien fue capturado por la policía luego de asesinar a golpes con un tubo en la cara al ciudadano Óscar Iván Ruiz Rocha, de 46 años, en la comarca La Mía, de Jalapa, Nueva Segovia. Aparentemente, ambos hombres discutían mientras se encontraban bajos los efectos del alcohol. Por lo que Valenzuela Zavala se vio motivado a golpear a su compañero de tragos. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Alfonso Moncado Guillén de Ocotal, donde se rindió ante la muerte. Para Noticias 12, Luisa Centeno.